Hola y bienvenidos fans del video game, soy Leo y todos estamos aquí en The Banner Saga 2, episodio 2 Continuando donde dejamos esta historia, esta magnífica leyenda, esta saga de aventuras Que continúa dejando este campamento que hicimos parándonos un momento Nos dirigimos hacia el reino de los hombres, hacia el último resquicio de la humanidad Con nuestra... nuestra... la gente que sigue nuestro estandarte Y ahí que vamos, oye, no sé si esto se podría pasar más rápido, tío Porque me suena que sí ¿Te fijas en toda la comida que acaban de cargar los carros de provisiones? ¿Qué está pasando? Pregunta D.F. Los miembros del clan están tratando y tratando como pueden, dice Cuando puedan, irán a buscar frutos secos y vayas, se pescarán o cazarán Ella te ofrece un pedazo de fruta, puede que no sepa luchar, pero nos pueden mantener vivos alimentándonos Toma, lo he visto gratis Eso me gusta Algo me dice que el sonido noves está todo más bajo en general, pero no sé Un grupo de adultos esperados, un bar, están en la orilla, haciéndose señas Por donde tendrías a misma pinta si estuvieras en esta situación con Iber Parecen ambientos, pero son de fiar Lo básico, dice el bar, comida, refugio, las rutas de comercio están vacías De las dos docenas de humanos, la mitad parecen curtidos en batalla Subí a bordo Todo el mundo se mueve con cuidado, otros barcos, menos que ahora no empiece a comer Clip, dice el bar, lo que intenta interpretar con su nombre y signo de la precio Bien Un bar, mola 22 días ¿Por qué ha bajado tanto el tiempo? Ah, vale, por tanta gente nueva El tiempo transcurrido en los barcos resulta ser demasiado para los niños En caramadas cuerdas interrumpen los rameros y se andan constantemente a tocar el agua Algunos hombres igual parecen molestos Wow, no, tío Estos se mueren, ¿eh? Estos se mueren, 100% Esto bajará la moral Y esto bajará la moral No sé, bajará la moral por aquí Algunas madres tenían enfadad mientras otros bate sonríe A pesar de todo, sin negarlo que los niños están mejor en los de sus padres Bueno, pues no, bajará la moral Niño, date quieto, coño Y aquí nos vamos a parar ¿Por qué va tan lento esto? Yo es que recuerdo haberlo puesto más rápido Una multitud comienza a aplaudir desde uno de los dracar Mientras hombres protege con la red Mientras captura acercarse a su superficie Eso parece que es preocupación Establemente como para distinguir una gran forma de que empiece pelaje o pelo en la red ¿Qué puede ser? Una flecha Tu fecha se encuentra con la captura Junto desde que la red rompa el agua Los demás aplauden tu rápida elección Sé lo que sea que quede en esa red No creo que tenga ganas de pelear Dicenme a tu lado Reputación O sed, no Grita nueve con la red Muerto desde hace mucho ¿Qué significa? Las supersticiones recorren los barcos como un vendaval Las voces sobre la plaga y el hambre Es que me lío un montón, tío Las voces sobre la plaga y el hambre Hacen que los ojos se desorbiten Empieza a volver al plazo de su barco Mirando a la senda y meditando más de lo habitual Era un puto oso Yo qué sé, loco Tampoco es el fin del mundo Voy a encontrar un oso en el agua Se habrá ahogado, yo qué sé Me dejaban dos días de suministro por cada El mundo de la aldea capta atención Todo el mundo y el va a caminar a la marcha Dudo que esos trozos de madera Sobre los que flotamos Puedan aguantar mucho más Dice Diversientes a medida del gobernador Y cómo se acude lentamente la cabeza Eh, ahí vemos Yo soy el bueno, tío Cuando las naves estaban en tierra Ahí tuvimos pocos colores hacia el humo Pero cuanto más te gastáis más rara sobre la situación No hay eso en ninguna batalla Y hay gente de pánico Tornada para ver el fuego Seguid Vamos a ver qué llevan los muertos El comentario de Val desafía a traición Al igual que muchos otros atributos No me gusta, eh Van a atacarnos Va a ser un enseñuelo Cien por cien Un granero es lo único que hay ardiendo No hay nadie alrededor Qué raro Es decir, ¿es algún truco? Parece un truco, tío Cien por cien Mientras todo el mundo busca cubos de agua Algunos van transportando alrededor de uro Para sofocar el fuego A la puerta de la pared Pronto se convierte en estos carbonizados humedantes Que se hagan una patada No hay nada de valor dentro Después de una lenta caminata De los barcos ves arruga a bordo Se acuerda la cabeza Unos ladrones sostienen una emboscada Y se marcharon con un poco de provisión Y mientras todo está haciendo buenas obras Ahora estaremos más apretados Bueno Parecía algo Que parecía bastante obvio La verdad Culpa mía ¡Ey! Encontran comida, tío Bueno, un huevo De gratis Encontran comida Porque sí Un grupo grande de avellanos Parece un buen lugar Para que miembros de tus clanes Tienen las piernas en unas provisiones Una vez en tierra Los niños ríos Ni dan patadas a los balones Hechos con harapos Te pecado un bal Al borde claro Que mida en sedencia los árboles Él está mirando a un obrero derecho Solitario Presionando una ardilla Podría haber un centenar de ellos En estos bosques El susurro del bar Es lo bastante fuerte Como para asustar a la ardilla Y alertar al obrero Os mide a tío al bar Antes de alejarse lentamente Venga Vamos a elegir al dred El obrero huye Lo sigues en silencio Pero te vas a descubrir un claro En unos pocos huesos de animales Pero digamos Una comida exigua para uno Cerca de los huesos Se encuentra una pequeña estatua Un dragón Y oscura de fibra con la espalda Quieres alejarte de ello Cada paso hacia la estatua Hace que dudas Que es cara Se ha tomado la braza Te das cuenta De que aguanta la expiación Y suspires con alivio Toma En la nave Los miedos del clan Discuta sobre tu experiencia Carreando todas las miedos Que han recogido Las unidades Dibujan la mayoría de las caras Ole Bien hecho Paradita Es incluso más bella De lo que dicen Las canciones Esta imagen Es del juego Como era un huevo Lo dicho Como el juego ya está hecho Se han podido decantar Un montón más Por ampliar mundo Historia y lore Y diseño y arte Los miembros del clan Los barles están mirando La piedra de la diosa Cuando te percatas De algunos Faltan Son Borre y sus cuervos Dice Aleo Estaban algo muestros Por mi música Y el canto Se encoge de hombros Si prefieres seguir al lado De ese gran carro En vez de unirte a nosotros No me lo tomaré Como algo personal Pero acércate Permíteme representarme El esei Dios de las corrientes De las corrientes de agua Ella es la curva De cada río Una guía para aquellos Quienes viajamos Por tierras extrañas El escaldo pasa el dedo Por los pequeños grados De la piedra Las inscripciones De todos aquellos Que se perdieron Pero encontrar una manera De vuelta a casa Con la ayuda Algunos dicen De Dios sales Ahí No se mueve De repente Se turnen Hacon Iber Para prestarte Tu fuerza Pronto Todos se unen Hasta que la cuerda cae Y todo el mundo Está ahí a reír Vuelves dando Los miembros Del clan En levantado El campamento Y ves a alguien Una mujer Con la túnica Rasgada Sale de su tienda A la mujer Se mezcla Con el resto De familia Y después asegurarte Que no falta nada En tu tienda Lo dejas correr Ojo Cuidado No miembros Del clan Luchadores Te indican Aquí Si tu canal Suce un asalto Enmasada Serán los luchadores Que protejan A un miembro Del clan Mientras los seres Participan En una ataca Táctica Importante Los luchadores Consumen Más provisiones Que los miembros Del clan Y son menos efectivos Encontrando comida Bueno pero está bien Habla con la tienda De entrenamiento Para empezar A entregar Algunos Tus miembros Del clan Y convertidos En luchadores Anda En el término Son unos chicos Y chicas Que parecen Enseñar Luchar A los jóvenes Muchísimas Sabes Que lo volverán A cazar Que no volverán A cazar A buscar comida ¿Verdad? ¿Te ves que quieres Seguir con eso? Claro hombre ¿Cuántos quieres Que lucha A tu lado? 200 A ver 200 200 Un huevo De peña ¿No? 100 guerreros O sea 100 Miembros del clan Pasan a ser 100 luchadores Tenemos 70 comida Para un día y medio Puntas Es lo que me habrá Construido en el ejército Venga Va para allá 100 100 luchadores Pasa un día y medio Y tenemos 100 luchadores más Bien Ambos Van parecen Enfascados En la conversación Pero Iber Te ve y te saluda Así que Se han armado Y están huyendo De algo ¿Pero de qué? Hakon Se está convirtiendo En un erudito De los Dredge Tratando de entender Las motivaciones De nuestro enemigo Es muy raro Que no hayamos visto A las mujeres Luchar hasta hace poco Eso es bueno También Puede que hubiéramos Perdido las grandes guerras Ah, vale Las escalaciones Barra Es el comando Para ponerlo En cursiva Madre mía Cómo está esto De mal traducido ¿Hay alguien que haya hablado Con los Dredge? Vamos, vas a mirar Uno al otro Hay rumores De que algunos Lo han intentado Y han muerto En el proceso Eso son tonterías El Escaldo Cuenta historias Sobre cómo las voces De los Dredge Pueden hacer Que se te caiga la piel Así que No ha habido Ninguna Comunicación Con el enemigo ¿Es eso normal? Estábamos Demasiado ocupados Matando Como para preocuparnos Por una conversación De campamento Además Solamente Gorgotean Supongo Que si alguien Ha hablado con ellos Habrán sido los Valka Pero duro Que tenga una respuesta Con sentido Y uno dice Que la escuridad Es inminente Lo que los Valka Dicen Y lo que quieren Decir No es siempre lo mismo Hablan de enigmas Y profecías Aún así Podría explicar Por qué los Dredge Están en todas partes Menuda plaga Sea lo que sea Serán ellos Quienes lleven El primer golpe O tal vez Solo una táctica Nueva Para una gran guerra Si han aprendido A abrir la tierra A invocar una serpiente A invocar una serpiente gigante Entonces estamos Todos muertos Y aún no lo sabemos ¿Qué pasó entonces? Una gran matanza En ambos lados Imagínate despertarte Con ataques Dredge Cada noche Por aquel entonces El sol se ponía De verdad Te despertabas Con un ruido Y no veías nada más Que ojos brillantes A tu alrededor Yngvar Hay que elegir Entre ellos Y nosotros Más nos vale Mantenerlos en pie No estoy Pero más preocupado Por su decisión De destruir el puente De Intanforth Déjalo correr Hakon Fue la mejor decisión En su momento Destruir el puente Cuya construcción Te costó la vida Mines de Varl Si no fuera Por esos malditos Cuernos Yngvar Habría jurado Que eres un humano Gigante Los dos gigantes Empiezan a intercambiar Insultos Y te alejas Dejándonos que se airen Que te reviento Pavo Estamos bien De moral Y de todo Vamos a Vámonos aquí No hace falta Descansar un día más De momento Estamos todos bien De todo Tenemos bastante De esto Que me va a subir Nivelitos El río pronto Se enturbia Las aguas Se mueven más rápido Los remeros Lo hacen mejor Que pueden Para evitar las rocas Pero los dracars No se hicieron Para estas maniobras Cada impacto Es chirriante Los barcos Merecen unos pocos Remos Se parten Entre las rocas Y entre ellos Pero miresamente La flota Continúa En unos pocos daños Mientras el río Se calma Padres te agradecen Haber recordado Que se mantenga Acerca de sus hijos Pero estoy tomando Todas las buenas Decisiones Loco Si hubiésemos Apartar las familias Estaban fuerísima Muertísima Seguro Una brisa fresca A través del agua Se abre paso Por dentro de tu abrigo Te giras Para bloquear el viento Y si no te vas a poner Algo Presionando contra tu cintura Tanteas con la mano Y encuentras un objeto En tu bolsa Pero no lo que has Ahora tenido ¿Es el dragón? Rastro de Alessai Aseley Luego miraremos Ítems Nos están siguiendo Nos están rastreando Con ese objeto Puede ser Los aganteados Y las aguas plagadas De rocas de la orilla Nos dictan el camino De los barcos Los sonidos monótonos De los tres Continúan apresurando Mira el ritmo Mientras te siguen Por la orilla norte A ver el sonido Ahora está muy alto El polvo y la nube Le dificultan la vista Un ruido que silba Y retumba A su alrededor ¡Cascada! Grita Nid Desde la prueba De su barco Haciendo gala De su abudeza visual Los remeros Se invierten al instante Y casi pierdes el equilibrio ¡Toma! ¡Oh, oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo puede molar tanto El arte de este juego? Y el diseño De world building Y todo Pero me cago en la leche Espera un momento Espera un momento Quiero hacer una pausa Un segundo Vale, perdón Continúo Eh, oh, ah El rugido de cascada Que se aproxima En uno de tus pensamientos Aunque todos los miembros Del clan que has Que el cojín pienso Que la nave Se mueva con ágil A la verdecia Ni te permite reaccionar Es una lucha Pero ningún dracan Es adaptado Hasta la cascada ¡Uh! ¡Toma yo! Los remeros se quedan Empujan con fuerza Hacia la orilla norte De venida por Dredge Por las prisas Los navíos chocan Contra rocas afiadas Mientras se saltan Atentarse a la orilla Algunos guerreros Son lanzados por los barcos Resunden en el fango Bajo el peso de su armadura Vaya Los dracar están En los ojos separados Como para realizar Un desembarco uniforme En medio del caos Te fijan que los están cerca Gris Un guerrero valiente Y otros como él Parecen listos Para remeter contra los Dredge Volver y su gente Están cerca de ti Acarregando su carro Conseguirá sus opciones O sea Decirle a los cuervos Que nos ayuden Campo de batalla Con flechas Y F Una brecha En sus filas Una brecha Sin cuestionar Todo el día El cuerpo En todo el bar Siente cruñendo 5 barras Se van a morir Mientras tu pepas Tu ataque ¡Olé! Te subo el nivel ¿Qué pasa? 15 Como estos ¿Qué pasa? La build del daño Especialmente Si fuerza mayor de 3 Más 2 de voluntad Por muerte Más 1 de fuerza Toma para ti Y el título De subir También de nivel Segunda habilidad Tempestad Hombre Avanzar Esto es una mierda Tempestad Sí Mejor Te puedo ascender más Me quedo sin reputación Pero tenemos Ah, espera No puedo cancelarlo Es que ahora no quería ascenderle No tendría que haberle Ascendido esta última ¿Qué pasa? No se hace falta Eso es de fuerza Para ti Eh, ¿quién más? Tú molabas No, tú molabas Y luego humanos Odiev Tú no me das asco Tú Y... Puff Puff, puf, 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 puf Tú dabas asco también No darías de nada Eh... Ah, no lo sé Yo lo sé, tú mismo Adelante Eh... Tú tienes collar, tú tienes collar Tú eres nivel 3 Solo tendrás un cagarro Es 15 de crítico Como este Me haces de pronto descanso Como este Esto para allá Y yo qué sé Eso para allá Que me da igual Para adentro Si me he gastado toda la reputación En subir a esos dos de nivel A nivel 7 Que quiero nivel 10 Quiero el link con nivel 10 Uy, porque está todo con niebla ¿Cuántos son? Es que, ¿cuántos son? ¡Gris! ¿Por qué has avanzado tanto? Vaya No dejes que su muerte sea en vano Luchad No hay tantos Eh... A ver Dos VAL Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ah, me he puesto solo dos VAL Pensaba que decía que yo me iba a poner siempre tres Si me olvido Puedo empezar súper cerca De los enemigos ¡Toma! La primera en la boca Casi me cargo a este Vigilato flanco Algo hace hecha desde las sombras ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué cosas? No, hombre, no No me gustan las cosas Me impacto fatal, da igual No, hombre, no Quita de en medio ¿Qué haces? No me gusta Atacan a los Dress también Ojalá No caigan en esa breva Se mueven un montón Ese es super Que se mueven mucho Me haces sumaditos Me haces sumaditos Me haces sumaditos Joder Si son un montón No me mola Ey, ¿dónde sales tú? Tú no estabas en... Matadlo Puede que haguer a los otros Toma Tonto Eres tonto Es uno de fuerza Más sumaditos Me da para los Dress Ah, esta zona Uh, madre de Dios Qué mal Espera, no puedo usar esto ¿No? Me preocupa ese tío Ay, Dios ¿Cuál es la más habilidad? Tengo la tempestad Perfecto Ay, me tenía que haber movido A las explosiones Espera Ponte Ay, no Ay A tu casa No llego a darle A nadie más Odieb no es tan fuerte Tío Es muy... En realidad es bastante flojita Flojucha Me lo matan ¿A dónde ha ido ese condenado Número de rodeador? ¿Cómo? No me ha atacado Se ha ido ¿Dónde van? Ay, me están rodeando Ah, se ha hecho invisible Pero bueno Te reviento, pavo Cinco solo Cinco solo ¿Por qué? Ah, mierda Ah, mierda Oh, Dieb No te vuelvo a coger Nunca más No vales de nada Me cojo a la otra arquera En todo caso Ah, se mueven los invisibles Perfecto Y cómo sé yo Nada Ah Ah, tonto Habiendo tanto bicho Viene muy bien La tempestad Mato a este Mira, con esto se acaba Vale Este es el que estaba llamando Más bichitos Puede ser Tengo mil guerreros, tío Y siempre uso lo mismo Porque ya no sé Quienes son los buenos Y quiénes no Que poca reputación, ¿no? Jacob sabe a través De los fenéticos guerreros Si se dije hacia ti Tomaste decisiones Muy duras en ese río Si esos barcos Hubieran llevado más gente A saber cuántos Habríamos perdido Gracias Es una pena Que el desembarco Fuera que tan duro Jacob escudría el horizonte Su próximo ataque Es inminente Y esta vez Vendrán preparados ¿Alguna manera Para seguir pasando Desde ellos? No Ni siquiera Antes de las pérdidas Más recientes Lo mejor que podemos hacer Es convertirnos En un muro De la que aticen Hasta el agotamiento Puede que haya Una solución Para todo esto Claramente Nos la estamos jugando Pero creemos Que es nuestra única oportunidad Oh dios Es terrible Cuando la opción de Valka Es la única opción Aún peor Yo No puedo prometer Que todo el mundo Lo vaya a conseguir Yo no le lanzo Una mirada a Edwin Solo cuéntame tu plan Edwin suspira Con la ayuda de Juno Creo que podemos llegar Al abismo Pero no será fácil Para mí Ni para la caravana Necesito ayudar a Edwin A calmar a esta gente Para que estén listos A marchar Cuando él lo esté Tienes que mantener A raya A los tres Cueste lo que cueste Si ellos El sueño en cuerno De guerra la interrumpe Y todo el mundo Se gira para mirar Comienza el asalto dredge Rukhakon Ya sabéis que hacer Tome las fuerzas Que han entrenado Prácticamente Ex equipar al enemigo Esto podría ser De cualquier manera Pero no hay victoria De la terpenitina De proteger a Madrid En menos de un clan Juno y Edwin Se acercan al vuelo Del precipicio Hakan El excluyente del campeonato Dice Algunos barrios De posiciones Podrían servir como barricadas De lo contrario Sería un asalto directo Vamos para adentro Tío Los hombres Comienzan a comer Los barrios llenos de comida Y equipo frente a los guerreros Cuando terminas Esperando confirmación Te pecan De que la prohibición Se perderá en la batalla Va tío No perdemos tantas ¿No? Heridas Una maturina Están heridas Vale Este está herido Bueno pues Adiós Ya no luchas Te comes una mierda O diez Vete a la mierda Que no me molas Tío Es muy Es que Buah Estéis bien Pero sois muy inútiles Hay que meter otro bar En este ¿Tú qué hacías? Lo del dolor Esto está bien ¿Tú qué hacías? El giro Tú estás bien Porque tienes un montón de vida ¿No? Quince Tú es que es catorce Catorce Quince Nueve Quince Pero este tenía lo de que Avance a avanzar Y esto es una Tremenda Dula Te voy a meter a Timor Este es quince Deciséis Y este es catorce De catorce Este es más defensivo Pero bueno Estos dos son muy ofensivos Entonces Mogher No está mal ¿Puedo subirle? Puedo subir un poco A quien queramos A ver Vamos a subir a Mogher No A Hakon A Hakon Tío Matamos dieciocho Dieciocho de daño ¿Eh? Para adentro Boom Dieciocho Dos niveles Cuatro Está bastante bien Más tres De rotura ¿Puedo hacer? Oh Pues esto es para ti Tú vas de rotura Más tres Muy bien Temos una agresión Esto para ti Tú tenías puesto El crítico Más quince por ciento El crítico Esto tienes que tener tú Y nos faltaba Bueno Un humano ¿No? Fluidin es un cagarro El tío este es que Tampoco vale de nada La lanza es que no me gusta O diez no está mal Pero no me convence Pero la otra arquera Me convence menos Porque su poder No valía para tanto ¿No? O sea Me van a dar alcance No sé cuántos Pero vaya que Tú tienes esto Y más adelante Tendrás Más habilidades No sé Eh Si no Va para allá Que hay que hacer Aguantar ¿No? Es como una costa de defensa Vale Pues es una Putísima burrada De dredge Deteneldos Esto va a tardar Lo bueno es que Van a hacer un poco De ¿No? De Van a venir todos Por aquí Van a hacerse un poco De De murito Y voy a poder aprovechar Vamos a quitar A este dredge Que es más ofensivo Vamos a poner A este dredge A este Vamos a poner esto aquí Van a venir por aquí todos Vamos Y Hakon Y Hakon Y Hakon se encarga De los que no Eh A ver Vais a llegar Hasta mí Al menos tú Los demás no Pero tú vas a llegar Los demás no van a llegar Entonces Como tú vas a llegar Que al menos Que al menos Gaste Al menos Gaste Mierdas Aquí le toca A ti Es que hay Demasiados enemigos Marca de pares A poco De rotura Armadura Llamas Almas Empieza El modo Pillajes Y más Turnos Garantizados No sé Que vengan Claro Van a empezar A romper comida Tú ves que al siguiente Vas a llegar hasta mí Entonces Como mínimo Como vas a ponerte aquí Probablemente Yo me voy a poner aquí Gracias Me voy a agradecer Lo bueno de lo de la comida Es que se vuelven locos Y se ponen a atacar a la comida Buah Me encanta el murito Que os estéis haciendo Solos Mira, mira, mira Mira esto Mira esto Te hago esto Y cuando ahora Le peguéis a este Mira, mira, mira Que muritos Estéis haciendo Pero bueno ¿Dónde sabes tú? Pero bueno Si es una burrada No van a venir No, no te preocupes Son bastante tontos No van a venir Mira, mira, mira Procura, eh Procura Au, eso no Inespective Eso está increíble Pero bueno Camarada Concéntrate Edwin Lo estás haciendo Ayúdale No, desgracia Se están apelotonando Porque son idiotas No van a No van a hacer otra cosa Da igual cuantos vengan Ninguno va a venir por aquí Y si viene Hakon está listo Es que no pueden hacer nada Bien hecho De hecho No sé si mandar aquí A Hakon, tío Para bloquear Literalmente para bloquear Sí, porque vamos a pegarle Una tremenda hostia A este Y lo vamos a matar ¿Cómo te quedas? Hakon va a morir Muy probablemente Tú no No vas a hacer nada O te puedo Venir aquí Y mientras tanto Vas pegando Costalazos Venga Edwin Tú puedes Al final Lo que hemos perdido Es comida Vamos a perder Un montón de comida Mira, mira, mira Ninguno se va a mover Así que mejor Pegarle un tiro a este Y quitarlo de encima 7, 6 Me lo cargo Prefiero Mira, prefiero no matarlos Pero dejarles Tuma Dejarles super mal Iber no está haciendo nada Pero bueno Es que aquí hay sitio Para uno Tendría que haber descansado Y ya está Uf, Hakon ¿Cómo te están poniendo? Lo he tirado un poco Para suicidarle Tendría que haber aguantado Atrás Si rechazamos a los tres Podemos seguir Hay que matarlos Y ya está Vale Vale Hemos suicidado a Hakon Pero bueno Yo que sé Es que Udiem No hace nada Tío Rompe muy poco Hay que subirle la rotura Como mínimo Está bien Porque os va a explotar esto Y vais a comeros Un montón de daño Solo por Por estar ahí Espérate Que yo aún no había pegado Un montón de daño A casa Tendría que haber hecho El inicio de pillaje Este Podría haberlo A lo mejor Podría haberlo hecho Este no llega A ningún lado Ven aquí Oh Siete De rotura Es que están atacando ellos Mucho más Vamos a hacer la llamada A las armas Vale Vale es pillaje Pero como Como era esto O sea Que si matas a alguien Tienes otro turno ¿Verdad? Ah no Pues no entiendo Entonces como va Crítico Toma Ah bueno Se ha muerto un poco De gente Normal Ah vale Esa reputación es de gratis Solo por Por lo que Vale Supongo que cuando Terminaba el otro juego Dijeron Bueno Yo no se sube a una tierra Flotante Llevando a cabra Pequena junto al brazo Parece cansada Pero hace una señal De familias Para que la sigan Gritas para que todos Empiecen a moverse Los guerreros Y los miembros del clan Pero me hacen inquietos En un mes tozo de tierra Estuvan en el aire Como barcos en el mar Inquietando a todos Sus presentes Encienamente Iber toma las hiendas De un uro Cargado con un carro De prisión Y su aventura Hacia la primera piedra Flotante Soporta el peso Sin problemas Vayamos por aquí Osdred nos matarán Sus palabras se acentúan Con las rocas lanzadas Que caen por otros medios De distancia Los hombres cogen A sus hijos Y empiezan a correr Los animales de la cabra Valan y grazan En medio del caos Los barcelos Pasan a través de ellos En multitud Mientras otros luchan Detrás de ellos La multitud asustada Pisa unos pocos Empuja a otros Despedes Alienta Ante cosas al alcance Y no estén a paz Incluso tú sientes Como un ánimo Se inunda De la sensación De calma Bueno Han muerto 5 personas Yo que sé Ya lo siento Mira que guapo esto Ya se van a mover Las piedras Oh que se van formando Los serios Los mares Luchan por llegar A rocar flotante Mientras que el miedo Del puente Paraliza las piedras De los demás Los tres nos persiguen Cruzando el puente Sin pensarlo Y tal Hay que agarrar A la otra parte del puente No es fácil Dispensablemente Pero hay más de los tres Mientras que hay Mi pez insensivo Y un asiento con la cabeza Joli Ves como has piedras flotantes Más cercanas De la tempa Y cada vez de abismo Y eso consigo A todos que se mantengan Sobre ella La visión es aterradora Pero te voy a ser Al resto para que avance O sea Pero el will Cuando se vayan Nuestros hombres Que hay que explicártelo Todo niño Será panolo Hemos perdido Un montón de gente Tendríamos que haber cargado Bueno Es que si cargamos Contra los derechos El will Está detenado visiblemente Mientras tanto Muchos en la caravana Se quedan aturdidos Ver miembros de su familia Que haya sus muertes Efectos que se está extendiendo ¿What? Pues voy a tener Empujar a gente hacia adelante Tu equilibrio es pecario Al llegar a la parte Colapsada del puente Comienzas a empujar A hombres, mujeres y niños Nosotros tienes su ejemplo Pero eres Clip El bar que cogiste la costa Que empuja a una docena de personas Lejos del borde Y cuesta su propia vida Jole Clip Eres un grande Ay se ha muerto Clip Se ha muerto el bar ese Se me ocurre Que no es la situación más Fácil de Sobrellevar Entonces se entiende Que muera gente Lo siento Somos 200 y la madre No podemos sobrevivir Todos a esto Eh wey Nos puedes ir bajando ya Que hay tierra ¿Hasta allí vas a llegar? Las piezas detrás del cabrón Están cayendo más rápido De lo que se llevan frente a ti Y los niños del clan Seguen adelante con pánico Brober y te empujan Algunos por el barranco A ti que cagamos todo La gente te vive de él Oh dios Llevamos demasiada carga Y saber Tenemos que deshacernos Algo antes de que el sanador Nos haga caer Por oportunidades Miras a lo de ellos Personas, alimentos Y el inmenso carro Que los cuervos Están cargando El carro de los De los cuervos Que lleva peña Eh, le empujo la comida Los más cercanos A posiciones Están desconceptados No necesitamos comida Si no llegamos a otro lado Gridas Poco a poco Un par de carros Se desengancha Y cae en el vacío El vio de un Es casi instantáneo Porque el puente se extiende Dando todos más tiempo Y espacio Estoy sin comida Pero bueno Ahora cazáis Y recolectáis Y mierdas Ya veremos Dale Edwin Aún van a pasar Cinco cosas más Son un poco más Edwin No sé Edwin Es Eivind Pero yo que sé El grito de Eivind Este era tu plan Y hemos hecho todo Como has podido Dice Edwin Pero Edwin Es la clave para muchas cosas Elige entre el resto De tu comida O la gente Parte de trasera Todas sus objeciones Desaparecerán Te giras para la arruga Y tus boscas En la parte de trasera De la caravana La comida por supuesto Muchas gracias Lo emplazaremos en Omsdar Dice Edwin La caravana Se deshace a provisión Y continúa avanzando Ya compré comida Con los puntos que ganado Pero no nos va a matar gente O sea Estamos tontos No sé qué haría En la vida real Pero cuanto menos En el juego Sabes que puedes comprar comida Pero es más difícil No puedes comprar gente Y luego la moral baja Y todo es una basura Tío, yo que sé Jolín, vais a cruzar por aquí Tenéis unos huevos A ver Cuidado al caminar A ver, menos mal que lo dices Se va a romper Cien por cien Parece que puedan haber sobrevivido Unos pocos edificios Lo que sé que causar Ese abismo de estudio Este sitio por completo Desde los grandes balas En los humanos Más pequeños Todo el mundo está agotado Por cruzar el abismo Con las ciencias de campaña Montadas holgadamente El equipo se tira al suelo Mientras todo el mundo Se va a dormir Te asalgas para postar Unos huevos Por costumbre Antes de hundirte En una caja Arropándote con tu túnica Y cerrando los ojos El pecho te duele Como si te hubiera Picado una avispa Tratando de buscar la causa Miras por dentro Los dos cueros Tus dos grises Se ponen una coraza De roca roja Recobrando el aliento A ver los ojos Y encuentras a un envuelto En tu capa Sin ninguna armadura De piedra de debajo Por un momento Has sido el bramador La caramá está aún dormida Con ronquidos más frecuentes De lo habitual Es capaz de dejarte llevar Y descansar un poco Antes de enfrentarte A las tareas del nuevo día Nos van a atacar ¡Hala! Estéis contentos ¿Cómo nos vamos de aquí? Hace un training De estos, ¿no? Te habéis pasado Tal vez los huesos rotos De la antigua ciudad de Comencio Lo curioso Es porque los que hay dentro De este edificio Parecen un taxi intacto La estructura Ah, bueno No es un training La estructura jime Con tu entrada Y te ves a ti mismo Subrando Esto no vale la pena Después de un estudio rápido De la habitación Destacan solo dos cosas Una piedra con grabados Estanidos sobre el manto roto Y pisadas de polvo Hace que una pequeña puerta En la pared Una rafa de viento Subcruge el abismo Y todo el edificio cruje Sé que estás ahí Estoy aquí para ayudar La portecilla se ve Un crujido Y un niño temido De otro lado Ven aquí Este lugar no es seguro Su pelo rojo Atrapa la luz ¡Ale! Grises Puedo salvarte Intentas alcanzar al niño Que está aterrorizado Por tu aspecto Tus palabras Y a dar un portazo El edificio entero Se estremece Las talas de madera Estatua del dolor Se parte Y apenas tienes tiempo Mientras la gran sección De la estructura Se precipita por el barranco Te sientes en el suelo Aguñando las emociones Anuladas en tu garganta ¡Me cago en la madre Que me parió! Tendré que coger la piedra Y ves tapado Estoicamente Cerca del catre de Edwin Mirando como respira el sanador Le costó mucho De entre todos No hay duda Muchas familias Perdieron a sus miembros Ahí fuera Entonces por qué Seguirme a mí He hecho que mueran personas No voy a hacerlo de nuevo Si puedes ver el número De personas que siguen Vivas veces a ti Nada de lo que diga Va a cambiarlo Sin nada que decir Miras el sanador Que descansa Al tejer esos hechizos Le ha pasado factura Tiene tan mala pinta Como yo Antes de ir Puedes poner O diecenta Preciadamente en la habitación Perfecto Estás aquí Son los cuervos Están tratando de marcharse Y parte de nuestra gente Quierse con ellos ¿Qué? ¿Por qué? Casi pasamos por encima De una cascada Con los barcos Y perdimos a mucha gente Siguiendo unas balcas A través de drogas flotantes No digo nada Que eso sea tu culpa Pero la gente tiene miedo Si se han hecho la idea Para irse marchan En cuanto no estés mirando Y los cuervos Han ido acumulando provisiones Todo este tiempo Y están tratando de ir con ellas Juno y Hakon Están tratando de hacer Que volver Entre otra zona Así que situación es esperante Mientras te hables Cambio hacia la puerta Te ves para mirar a Iber Otro bar Lo va a mejorar la situación Me quedaré aquí Con el sanador Hostia Mira eso Impresionante Todas las voces Que le ponga yo A partir de ahora Son basura ¿Hay que matarles? O sea Bueno Dejarles en la mierda No puedo calmarlo Su furia Están aquí Tal y como dije Madre del amor hermoso Volven a perder la cabeza Acaba con él Y con ella también ¿Qué hace? Le ha protegido Esto llamará su atención ¡Eh! Tú eres la bruja de fuego Ahí te mueras Te hiciste una liada ¿Qué has hecho? Ha funcionado Volver Escúchame Los hombres del clan Hablan mientras Juno Conversa por lo bajo Con Volver En algo aturdido Hakon llama tu atención Prepárate para una conversación Confusa Hace una señal a Isa Una de las guardaespaldas Del príncipe Ludin Pero tú no eres la bruja de fuego Que está limpiando sus manos Llenas de alquitranco Un pañuel Mientras se acerca a ti Buen momento bruja ¿Cómo es que aún estás viva? Ay, ay, Hakon Que yo fuera una bruja Era nuestro secreto No me gustaría tener que envenenarte Quienquiera que sea esta mujer Acaba de dejar ¡Ah, es verdad! Porque estos viajaban juntos Pero Ruk no la conoce Quienquiera que sea esta mujer Acaba de dejar sin palabras A los dos Valen apenas un segundo de diferencia Claro, si no la conoces ¿Qué haces? Ponte a ella, soy Ruk Irsa Una palabra y después Una palabra y después también en silencio Uno de los guardaespaldas personales Del príncipe Ludin Pensé que había muerto Cuando la perdimos Bien, Irsa Estoy en deuda contigo Irsa parece realmente sorprendida Por tu elección de palabras Y su sona en voz alta No lo olvidaré, Ruk La vez marchase Y encontrase con el príncipe Ludin Entre los vagos mismos del clan Esta tía incendió Un incendio en el bosque Y perdía media caravana Una rareza Más extraño Que el hecho de que Volver sea más duro Que un Sundor Bueno Debería mencionarse Que es un Berser Probablemente el último de su especie Después de Intanford El rey Varl Se ríe y su mirada pasmada Los Berserkers Se pierden en la lucha Son tan fuertes Como osos en las nieves Igualmente salvajes Es difícil decir Si son amigos o enemigos Para una pelea Así que un sanador Nos hechiza Para que nos tiremos Por un abismo Y vosotros decidís Mataros en uno al otro ¿Cómo? No iba a dejarle marchar Con nuestras provisiones Sin luchar Le pillé tratando de huir Con las provisiones Que había escondido No podía dejar que ocurriera Una rabia herida Abrían los ojos de Hakon Cuando mira a Volver A ver, no Proigue más ese Dice que ha sido Malfario Desde que llegaste a Vosgard No puedo decir Que lo culpe por ello Los dos incluso Os reís por un momento Apostaría que su razón Principal para dejarnos Es volver al mando Hacer trabajos Y mantener a raya Sus cuervos Como la mayoría De nosotros Solo busca algo normal A lo que agarrarse Sea cual sea Su motivo Odio que algunos De los nuestros Vayan con él Hemos hecho Lo posible Por ellos Es que no nos queda comida Y esto nos va a enfadar Tenemos un montón de bocas Que alimentar Los cuervos pueden aguantar Comiendo durante un par de días Y luego viviendo de la tierra Eso suena bien Tienes una cabeza mejor Que la mía Para estas cosas Ahora veamos Que podemos encontrar De lo que queda en este lugar Capítulo 9 Invocar la voluntad en el cielo Pero bueno Se copian de mi precio De la vida Madre mía Pues no nos queda camino Oh Ahora somos ellos Se van En plan Fulmeas con la mirada A los miembros del clan Y os valen las ruinas De Omstar Y sientes como tu pecho De tumba de rabia Todo el mundo Estará listo para partir En cuanto empieces Andar hacia el norte No voy a caer En esa estúpida trampa Otra vez Fulga ignora tu comentario Los nuevos miembros De la otra caravana Necesitarán Una paliza o dos ¿Crees que ha sido estúpido Por mi parte retar a Hakon? No creo que dependa de mí ¿Desde cuándo Te ha parado eso? La dama protectora sonríe Por lo menos Podríamos haber esperado A ir sus planes Primero y después decidir Se supone que hacía Que la maltengía Vamos a hacerle malo ¿No? La catarata nos sorprendía A todos Por supuesto Será genial ir Por nuestra cuenta De nuevo Llegamos Llegaremos a Vindal Conseguiremos un encargo Y las cosas volverán A la normalidad Siempre conseguimos Sobrevivir ¿Y qué pasa Con todos esos derechos? Si consiguen cruzar El abismo Estaremos en guerra La guerra siempre Ha sido buena Para el negocio Folka sonríe Pero su semblante Se endurece A medida que Juno se acerca Volver ¿Podríamos hablar A solas? ¿No has dicho Ya suficiente? ¿Qué impide Que te remane El pescuezo aquí mismo? Una oportunidad de trabajo Que solo yo puedo ofrecer Las cejas de Folka Se arquean Ante la idea de trabajar Terminaré de empacar ¿Qué quieres? Sé que tus cuervos Necesitan trabajar Sin trabajo ni dinero Tu estandarte No vale nada Te acercas a ella Levándote por encima De la ya prominente Valca Pero ya no se echa atrás En Borsgar Hicimos un trato Para que protegieras Este gran carro Hasta que nos hubiésemos Alejado de la amenaza Dredge Han cruzado El martrito abismo La tarea está hecha Estoy de acuerdo Pero el carro Que llevas a cargando Se ha vuelto Demasiado problemático Debe hundirse En las aguas profundas Que hay alrededor Gruñes de asco Secretos de Valca Esprezarías La moneda Del consejo de sanadores ¿Qué hay? ¿El carro No sabemos lo que lleva? Tendríamos que haberlo tirado Entonces A lo mejor ¿Qué hay en el carro? Si tuvieras que saberlo Te lo habría dicho Sobra con decir Que tienes mi palabra de Valca De que la paga Será abundante En cuanto se hayas hundido El carro Yo sugiro el río azul Al noreste de Vindal Y si lo dejo Y si lo dejo en algún lugar Del bosque Va a ser Va a ser Va a ser el Va a ser el Bramador Tiene el Bramador seguro Lo sabré Igual que el resto De los Valca Además los cuervos Siempre terminan sus trabajos Esa reputación No es todo para ti Ruges Pero sabes que hay razón De acuerdo El juramento De los cuervos Se hará Yuno asiente Y se aleja Forca ve como ella Y se marcha Y vuelve a tu lado ¿Y ahora qué? Ahora tenemos Una tarea Quiero luchar con este tío Mira hasta un arte negro Bueno tenemos gente Somos la peste Desde luego Nos vendrían Bien más provisiones En nuestro carro Hice un cuervo Ajustándose el cinturón La verdad es que He hecho de menos A esos tipos Quizá no se pudieran Me ha dado para cuatro días Quizá no se pudieran Defender en una pelea Pero sabían salir a la pista Animales Y encontrar vallas En cualquier sitio Algunos están de acuerdo A ver Es que realmente Lo lógico es hacer esto Pero vamos a jugar A ser un bruto ¿No? Pues tenemos que ver ellos Te aparente a distancia De acuerdo Vivieron contigo El viento te ha consigo Varios solos Y encuentras al que Estabas buscando Una hora más tarde El equipo de caza Te encuentras Aplicón Si alguien con dos Tiervos grandes Al descubrir Que no iban a Zarco Se quedaron Ambronadados Se iban entrenados De muertos A los demás De vítores Vamos a Vamos a hacernos Los brutos ¿Vale? Vamos a hacerlos Los burros Un grupo nuevo Recrutas de Bosch En la antigua caravana Están reunidos Sin orden Tras Mogun Un guerrero Experimental Con una cicatriz Que a través A su cara Pensé que era Un buen momento Para presentarme Soy Mogun Pensé que eras Uno de los hombres De Rook Un buen hombre Rook Aunque parece Que demasiado bueno Él no supo disfrutar De la ausencia De los dioses Y de reglas De la oportunidad De luchar Ser un cuervo Requiere obedecer Ciertas leyes La más importante Es seguir mis órdenes Por supuesto Vale Pero ¿Qué del carro gigante Con ese que Valca está cargando? Alonso Tú no hace Que te pongas Muy alerta Eso no te incumbe Bueno A nuestro entender Señora Los guerreros A tu alrededor Ya no está por aquí Vamos a abrirlo Y a compartir el botín Somos mercenarios Imbéciles Nos pagan Por hacer trabajos No para robar A quien nos ha contratado ¿Entiendes Algo de lo que Está ocurriendo? Él lo ignora Solo está interesado De lo que tú Tienes que contar Le retamos Esto que si puede Certarme Hostia Gente más rara ¿No? Eh, mira El symbol este Ah, tiene puntos Mira Este también Nos ha seguido Ahí Espera Ah, este no tiene puntos ¿Y este loco? Insulto de manera Iriente a personal Que el objetivo Se queda A todo por un momento Y tiene que tomarse Una pausa Para recuperarse Los enemigos Insultados Irán al último lugar De la cola Y se tiene enemigo What the fuck ¿Cómo vas a insultar A un dredge? Ah, bueno Si te voy a llevarle A todos ¿Qué cojones? Este todo es Si juega pronto ¿No? No tengo los objetos Tampoco A ver, mola Lo de que vivía En la caravana Es mi Mimogun, ¿no? O sea, es Mimogun Bueno, va a descubrir Que en realidad Son mierdas Ah, no puedo moverme No puedo moverlos Como algún cuervo Caiga ante esta chusma Se las verá Conmigo No puede caer nadie ¿Qué hace? Se lo fío Se lo tiene un turno Esta a matar A un enemigo Oh Es que no llego Hasta ellos, tío Pues te va a llegar Entonces, no sé Me espero Que vengan Nada Ya te vamos a poner A parir La mitad de daño Al recibir ataques Vale ¿Cómo te va a poner Mogun? Hasta luego A tu casa Venga, mañana vuelves Brazalete de Aleth Ah, el brazalete de Aleth Claro Pues lo llevaba a él Pero ha muerto Pero ha muerto A lo mejor podría no haberle matado Se podría haber unido a mí Se ha muerto Hostia Pues lo siento Mogun, loco Ostras Pobre Rook Ha perdido el brazalete de Aleth Me lo he llevado yo Qué cruel Ostras, tú Ay, perdón Que son muchos arqueros, tío No puedo insultar todavía Sí Qué cojones le has dicho Aparte de nada No sé intentar llegar Es que no voy a llegar Ya lo siento, eh Por matar Siempre acabo matando a mis aliados Cuando no tengo que matarlos Siguen siendo mis aliados Oye, porque este tío Tiene tan poco daño Bueno, porque el otro Tiene toda la armadura Pero, pero Por el amor de Dios ¿Por qué eres tan burro? Que te cargas a tus aliados Tonto el culo Este es un saqueador De estos Con un cuchillito He hecho con mucho amor por la esposa de un cazador Para mantener a su hija a salvo Dios, esto es súper cruel Es que yo he colocado los objetos Sin pensar quién es De quién a quién se lo daba Bueno, pues se ha muerto uno de los hermanos Se ha muerto Mogun Fíjate tú A ver, nos queda el otro, ¿sabes? Pero yo qué sé Folk agarra a Mogun por el pelo Y tira de él para que se levante frente a ti Estaba paleado, pero no muerto Algo respetable Es malo para el negocio Si dejamos que la gente crea Que lo que se trae de un poñe Se ha dicho que la tuya Dice la mala protectora Rozas y esfrión Las esachas mientras miras al hombre Que leen por culo El Echerra comprende la decisión de tus ojos Si así entes y has armado a Mogun De nuevo, dile que iba bien Clau y Fang Caen con tanta fuerza Que Mogun muela el instante Bueno Tenía que pasar Un estando de desviar Toda vez hacia el bosque próximo Te sorprendería ver un grupo de Dreads Algunos de los cuales no habías visto antes Enfrentarse con los nuevos reclutas de Vosgar ¿Cómo han llegado hasta aquí Están mal desde que escoria? Pregunta Para que haya tenido una respuesta El guerrero Tatuado a este residente borracho Pero ha lanzado dos hachas en la primera sucesión Aceptando un fustigador Que se aproxima A las hachas cierta en Ciro a través de la armadura de piedra Vamos para allá Yo quería dejar de jugar Pero parece que no vamos a dejar de jugar Ni un poquito No vamos a dejar de jugar Y esta gente es nueva Me parece Pero esto es Pero esto es O sea Se lo tiene un turno Este a matar Un enemigo Claro Pero no Pero no le voy a matar Con este golpe Al menos ¿Mete dos leches? ¿Desde cuándo? Este tío mete dos leches Espera un momento ¿Esto es su pasiva o algo? Tiene que ser su pasiva O algo del palo Mete dos leches Tormenta de hachas Hace hachas poco Anda, daño de fuerza Hasta que uno es bloqueada Anda Fíjate A ver La primera, la boca Escudo Barl Es que es un burro Le pega varios Siempre Que guapo Me encanta Vamos a volver A intentar esto O sea Va reduciendo Esa posibilidad Bueno Se me va a morir Es que es En Se murió ¿Qué haces que te reviento? Te insulto A ti Ala, al último de la cola ¿Lo intentamos ahora? O sea, a ver Yo le hago de daño uno Guau, porque tiene mucha armadura, claro Es que tiene toda la armadura No estoy quitando armaduras Ah, por server ser que gana reputación Y todos se nos ponemos contentos Madre mía, que cosas pasivas están pasando aquí Calla, y muere Vaya, no has hecho nada No he todo para hacer nada Ya es mala suerte Así puedo descansar, tío Espera Vamos a hacer esto Ya que tenemos un turno extra A todos nos sube la moral cuando 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 este tío mata Eso está bien, tío De verdad que no vamos a llegar a él, eh Va a cagar Bueno, se nos ha caído el de las hachas Anda Oli Oli Trece Bastante bien A recuperar sus hachas El mercenado te sonríe vagamente Eso ha sido Bueno, agradezco la ayuda ¿Quieres un trago? ¿Dónde has aprendido a lanzar así? A este tío le interesa algo que le interesa Tiene una pequeña Con una especie de patente Huma de madera Apartas de ti Soy autodidacta Demasiadas confrontaciones cara a cara Parece que blandas a las personas Cuando lo hago bien Entonces hacerlo Hacedlo bien Mi nombre es Oli Por si te interesa Crecí en Boers Te alejas Pero le echas a Forca una mirada rápida Haciéndole saber que está impresionado Con las habilidades de Oli Hombre, yo que sé No ha quitado mucha vida, eh ¿Podemos descansar en algún lado? Esto parece un sitio para descansar Algunos de nuestros héroes están ahí Y intentamos descansar en el campamento Cuervos en el cielo Mientras los cuervos se acercan Más cuidado, Oli Eso es una buena señal La pequeña faldea frente a ti Parece estar bien fortificada Y fuera del muro Hay algunos cuerpos Siendo picoteados por los pájaros Tu caramón se acerca Pero sigue fuera del alcance de las flechas Quien quiera que esté ahí dentro Quiere que dejemos en paz Dice Forca Pero puede ser nuestra mejor ocasión De conseguir provisiones Pa' adentro Se ponéis atacado Vamos a lo bruto Y ya está Venga Agarras el estando de los cuervos Y avanzas hacia ciegas Que una flecha de advertencia Necesitamos provisiones Quizás tú sabes quién somos Quién soy yo Pasan unos momentos Antes de que la flecha se lleve por tu lado Trazado a tu hombro Cerca de una vieja cicatriz Ja Los cuervos continuan desganciados Entonando melodías Que inquietan los atendidos Mientras corréis hacia las barricadas Nos han salido muy escuro Que yo quería Dejar de jugar Pero es que no guardo Eh Pa' adentro Pero te vas a ir tu fuego Y vas a meter a balca Es que tú no me molas Tío 36 de mierda esta Iradioso Versa que ofustiga Para enfudecer Atroliza a los enemigos Cercados Que vienen despadoridos Los enemigos Afectados Tan afectados Que sufren una disminución de defensa Donde un turno También contraataca Los golpes de cualquiera de enemigos El cliente de Valentiego Para atacarlo Pa' adentro Iradioso Y nos subimos un poco al daño Como siempre Eh Podemos ascender a más de esta gente Tú me molas Tú luego Tú luego tienes buena habilidad Bueno es que esto es una Putísima mierda Vamos a guardarnos Los puntos Ah fíjate Ja Hostia está muerto Vale Más tres de fuerza Pa' ti Tienes que va fuerza Esto lo tienes tú Más una armadura Más una de fuerza Más una de voluntad Esto pa' ti Ah Nosotros somos los que entramos ahora Tenemos que romper sus No podemos movernos al principio Empezamos donde empezamos Despejad Despejad Esas malditas barricadas Todos ellos Son todos arqueros ¿No? Me van a joder Como huye Ay dios Soy idiota Soy idiota Porque en realidad Me he matado a mí mismo Un poco Jolín Es que está complicado Espera No Vamos a romper esta Pasamos muchos turnos Sin poder siquiera entrar Ay mierda Soy idiota Es que lo sabía Es que lo sabía Que le ibas a pegar a tu amigo Bueno Se acabó la broma Ya me he cansado Ya me he cansado Es que tiene todas las de fallar eso No va a ser que Ya le hayas quitado mucha armadura Vamos a probar esto Que me voy a Me voy a enfadar a este Porque eso es a uno de la año Bueno pero la contraataca Bueno pero no No voy a contraatacar A quien no se puede contraatacar Ay mierda Me ha faltado darle más Ay de verdad Que fácil es contener a los bar Cuando son grandes Las barricadas Son muy 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 Eh Guays De decir de De que están bien pensadas Joder macho Tengo otro ataque Claro A tu casa A volver Lo vas a hacer Poderosísimo Nos hemos cargado A mi propio compañero Bar Eso está guay Que volver Es tan destructivo Que tienes que tener cuidado Con él Para de hacer las todas las barricadas Se encuentra más o menos Una docena De aldeanos reespañados Algunos tienes arcos Pero no flechas El resto lanzas Pasa al suelo Un hombre te da un paso al frente Soy Fidric El más anciano de nosotros Dice Llevamos luchando Contra todas las cares De Olmstad Desde hace dos semanas Solo trata de proteger Lo que es nuestro Mira a su gente Dice No vas a vernos Suplicar por nuestras vidas Folkate aparte Dice Saben luchar Así que nos sabemos Más fuertes Y nos unían El tema es la barba Podrían ser que buscaban Comida para nosotros Esto está bien ¿No? Sin puestas hojas Y arcos Que nos hagan de comida ¿Y qué? Ser tus madrugos Es como nos recordarán Y nos quitan Nunca Hay tantas Esos espadas Pero tú Esos espadas Oh jodín macho Debería me imaginaba Que no había opción De fojo ahora Que mierda Vale Pues Alante ya se ha guardado Spar Un viejo rante Que es uno de los cueros Hace medio siglo Medio siglo Se ganó asciendos Se los emite a la aldea A pesar de los convencionales De que siguen aquí Y puede que se obligue A quedarse Vale Pues Teoría ahora A ver Cargar partida Esto es al 13.06 Y es justo ahora Así que lo vamos a dejar aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiósito Me está gustando mucho